Saludos para los que no me conocen, mi nombre es Neomar García, egresado a la Universidad Deportiva del Sur en el año 2017, licenciado en actividad física y salud. Para mí es una honra hoy estar aquí con ustedes gracias a la tecnología que nos conecta y decirles lo que significa para mí la Universidad Deportiva del Sur. Para mí es símbolo de lucha, símbolo de pasión, de entrega, de compromiso, de mucho esfuerzo y de creer, de creer que lo imposible se vuelve realidad en esta casa de estudio porque cuando llegamos, llegamos con un sueño, llegamos con muchas metas. Me recuerdo en el año 2012 cuando yo llegué que estaba como perdido así, pero a su vez era un sentimiento de creer que las cosas podían ser mejores, de creer que podía aprender, de creer que podía ser mejor. Y con el tiempo fui aprendiendo, fui aprendiendo con errores y con altas y con bajas a través del movimiento estudiantil. Fue fundador del movimiento estudiantil CEPRA, donde como repito, tuvimos altas y bajas, pero que hicieron parte de un proceso, un proceso de aprendizaje que nos enseñó a ser mejores personas, nos enseñó a ser mejores estudiantes y a demostrar de que podíamos dar lo mejor de nosotros. Creo que la Universidad Deportiva del Sur para muchas personas, en este caso para mí, marca lo que es un antes y un después de nuestra vida. Nos marca y es imposible hablar de nuestras vidas sin hablar de la Universidad Deportiva del Sur porque es símbolo de compromiso y de entrega, símbolo de que te marca en tu vida, por lo menos en mi caso me marcó y hoy con orgullo llevo esta camisa que me acompaña, me acompaña para todos lados, así como otras camisas, a pesar de todo lo que he recorrido, no las he dejado atrás, siempre las tengo por ahí y tenía como tres años que no me la colocaba, pero bueno, este hace parte, hace parte de mí. En esta semana aniversario quiero felicitar a todo el cuerpo docente que se entrega cada día, un cuerpo docente que son el pilar, conjuntamente con los estudiantes y obviamente la organización directiva de esta casa de estudio, este cuerpo docente que es el encargado de llevar el conocimiento hacia esos jóvenes que son el futuro de Venezuela, que somos el futuro de Venezuela, esa generación de oro que tiene que demostrar que sí podemos ser mejores, que debemos demostrar que podemos avanzar, que debemos creer y que debemos confiar, adaptarnos a las nuevas tecnologías y seguir creciendo intelectualmente dentro del ámbito deportivo, organizacional, que es lo que nuestra universidad, nuestra casa de estudio nos inculca. Creo que hoy en día las herramientas están dadas para que podamos ser mejor de lo que éramos hace siete años, ocho años, los recursos están dados para que podamos ser mejor y a pesar de las dificultades que podemos tener nunca dejen de creer, nunca dejen de confiar en lo que ustedes en realidad quieren. Si sienten que esta casa de estudio es el lugar donde deben estar jóvenes, luchen, luchen por ser los mejores, no importa las dificultades que se presenten, se los digo, dificultades vamos a tener en cualquier ámbito de nuestras vidas, incluso sea dentro o fuera del país, siempre van a haber dificultades y en este caso en la Universidad Deportiva del Sur siempre van a haber dificultades, pero nosotros como esa generación de relevo, esa generación fuerte debemos poder saber sobrellevar esto y sé que ustedes van a tener el coraje para hacerlo. Apóyense en los profesores, en el personal directivo que están allí para poder ofrecerles ese conocimiento y poder brindarle ese apoyo. Creo que es la llave para poder hacer de esta, una universidad ejemplo como siempre lo ha sido durante estos 15 años y poder seguir creciendo. Con esto me despido, espero verles en una próxima oportunidad y muchas gracias por la invitación. Hasta luego. UDS somos todos.